bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 110 cómo funciona una micro sd recuerda suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube twitch y linkedin nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron sobre la historia de la micro sd los tipos y cómo son las micro sds sd significa security digital pero porque le pusieron este nombre entonces imagínense esta generación como la mía centenas o miles o centenas de miles de canciones mp3 llega a esta llegará a esta tecnología de memoria portátil empiezan a ser populares los mp3 de hecho en el 2001 se lanza el ipod ok si pónganse pónganse en ese momento donde recién se lanza el ipod previo al ipod había players mp3 pero el ipod hace el boom de la música portátil ok si ya están situados en esa época entonces imagínense cuál es el problema más grande en ese entonces la piratería de la música secure digital tiene una razón y es que es el primer tipo de memoria que se puede bloquear que tenía la capacidad de administrar de rms digital rights management no podías poner música pirata y así no se promovía mucho más la piratería sabemos que las memorias tienen diferentes velocidades de escritura y existen diferentes clases de velocidades pero cómo entender esto para tomar la mejor decisión a la hora de adquirir una micro sd la clase de velocidad que son la clase 2 4 6 y 10 hasta ahí vamos bien después de la clase 10 crean una clase de velocidad u hs que es la ultra high speed que puede ser uno o tres dependiendo la velocidad o sea a 10 megabytes oa 30 megabytes y para vídeo hay unas micro sd que están especialmente hechas para vídeos que vienen con una b pequeña v es clase 6 clase 10 clase 30 clase 60 clase 90 que es la más rápida ese es el cuadrito que está arriba el cuadrito que está en la mitad que dice a 1 y a 2 significa que tantas entradas y salidas soporta la micro sd recuerdan los yops que hablábamos hace unos 3 programas por segundo por segundo la lectura puede ser de 1500 para la clase a 1 y la escritura de 500 y para la clase a 2 es de 4000 y de 2000 se preguntarán por qué diferentes clases pues porque la a 1 soporta contenido multimedia o sea fotos vídeos archivos si quieres aprender más sobre las micro sd saber cuál es la indicada para soportar un vídeo en 4k y mucho más te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último te recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti